Música Fandes Club, volvemos al canal de Youtube y volvemos a los orígenes con un reto de comida Estamos aquí en sexto sentido, Mallorca Y bueno, me voy a comer una pedazo de torre de cuatro hamburguesas con sus patatitas y tengo diez minutos Así que bueno, desearme mucha suerte y ahora pasamos a cocina a ver esa pedazo de creación A por ello ¿Qué? ¿Estás nervioso? ¿Qué tal? Pues la verdad que después de tanto tiempo sin hacer un reto estoy un poco nervioso Pero bueno, no he comido nada en todo el día, así que tengo un hambre que da calafre Vamos a preparar el reto de Iván, como podréis ver en el vídeo Le vamos a preparar una torre enorme de hamburguesas Consiste en una simple, una doble, una triple, una de pollo y una ración y media de patatas Todo bañado con un buen chorro de cheddar Si es que estás pendiente de lo que hacemos y veréis tú al final del vídeo como siempre Música Vamos para la mesa y veré cómo se come el reto ¿Listo? Vamos Música Estáb Benim Estábamos Nos vemos Cáscate En Cáscate 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, que ya no te queda nada, ya no te queda nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un aplauso, gente! ¡Un aplauso a este hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es la última! ¡Esa no te tumba! ¡Esa no te tumba! ¡Vale, Iván! ¡Tienes tiempo, eh! ¡Tienes tiempo, tienes tiempo! ¡Tienes tiempo, te lo bajas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me queda nada, mi niño! ¡Me queda nada! ¡Me quedan tres minutos! ¡No te quedas tiempo! ¡Va adentro, como un puto animal! ¿Te queda eso? ¡Ya está! ¡Solo te quedan las patatas! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! venga para dentro todos vamos. Venga. Venga, 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 que lo tienes. Vení, mande, cocina y todo. Ya está, es ese último. Te queda un minuto de 18, va bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya está. y bueno chicos ya habéis visto no ha sido posible han faltado literalmente tres patatas la verdad es un reto muy complicado casi 2 kilos de comida en 10 minutos es algo bastante heavy pero bueno le hemos dado todo y si me apoyáis este vídeo lo dejáis en comentarios volveré y reventaré ese récord o sea lo prometo este regalo va para fans por tantas cosas como hace por sexto sentido aunque no hayáis hecho reto hoy pero sí que sólo merece que se lo lleve para casa así que vamos a dárselo y como hemos dicho muchas veces panel ha hecho muchas cosas por sexto sentido y se va a llevar su compito para tener en casa como reconocimiento a todo el gran trabajo que hace en mallorca con la showdown y pues en sexto sentido muchas gracias espero que disfrutes con cariño un honor haber conocido a este gran familia que es este sentido y bueno ya habéis visto mi logo hecho aquí con impresora 3d una verdadera pasada así que gracias a la obra esa patria de todo el equipo siempre es un placer estar aquí